Buenas noches amigos, bienvenidos con lo ocurrido el día de ayer en la Asamblea Nacional. Es importante mostrarles a todos ustedes hechos que no pueden pasar desapercibidos. El juicio político en sí, como usted tiene conocimiento, no solamente debió darse por peculado. Hay otros temas que son espeluznantes, como la seguridad, la delincuencia, la salud, educación. Si usted vivió aquel feriado bancario, recordará que en aquellos tiempos se vivió una situación similar. Y actualmente se puede decir de manera categórica que la situación es similar o incluso peor. El asambleísta Roberto Cuero le mandó un mensaje a la Asamblea Nacional y también a Carondelet del por qué Lazo debe irse a su casa. En sí, las causales que siente el pueblo no son solamente por peculado. Está bien que desde la Asamblea, la justicia, las legalidades lo vean solamente como peculado. Pero en sí, el clamor del pueblo no solamente es peculado, sino por la sobrevivencia que es en lo que se ha convertido el Ecuador actualmente. No se puede ni vivir tranquilo. Y por eso quiero mostrarles las palabras del asambleísta Roberto Cuero en la Asamblea Nacional. Recuerda, amigo, compartir, suscribirse, seguirme. Y estas fueron las palabras. Aquí tenemos un dictamen concreto de la Corte Constitucional. No podemos, compañeros, no podemos, colegas, olvidar lo que está pasando afuera. Ese niño sicario de 11 años, de 12 años, que posiblemente su primer delito fue robar por hambre. Ese niño sicario tiene que ver con lo que está pasando. La falta de oportunidades en mi tierra natal. La falta de oportunidades en las zonas urbanos marginales de Guayaquil. Gente que no tiene capacidades para trabajar. Y lo poco que pueden hacer, están siendo extorsionados por vacunadores. ¿Cómo me pueden decir a mí que no hay causales en la sociedad para tirar abajo este gobierno de la manera más democrática? ¿Cómo me pueden decir? ¿Cómo me pueden decir que un presidente sale en cadena nacional preocupado porque están asesinando su reputación? ¿Cómo me pueden decir que un presidente está más preocupado de eso que de los muertos que hay en la calle, que de los muertos que hay en las cárceles, que de los muertos que hay a lo largo y ancho de mi país? ¿Cómo me pueden decir? Eso también, compañeros, tenemos que observar. ¿Cómo me pueden decir que estas madres que salen todos los días a buscar el pan de cada día y regresan con la cara abajo, cabizbajas porque no lo encuentran? ¿Cómo me pueden decir que ese padre que sale a buscar también el pan y no lo encuentra y tiene que aventurarse a un viaje si no sabe si regresa o no regresa? ¿Cómo me pueden decir que los policías que ofrendan su vida salen a la calle todos los días sin saber si van a regresar a sus casas y ni siquiera pudieron comprar chalecos antibalas? ¿Cómo me pueden decir eso, estimados colegas? El corazón se me parte, yo vengo de sectores humildes, yo vengo de sectores populares, converso permanentemente con la gente y me dicen asambleístas, ¿hasta cuándo va a estar este señor en el cargo? Eso es lo que tenemos que ver más allá del encuadre de la Corte Constitucional, que la gente se desangra, que la gente no tiene empleo, que las carreteras están destruidas. Ese es el verdadero, el verdadero dictamen, el dictamen del pueblo, el dictamen de los albañiles, el dictamen de los hombres de mi patria. Muchas gracias, señor presidente. Y en este mismo tema hay un audio que está circulando, donde supuestamente están diciendo que Virgilio Saquizela con Iván Saquizela han tenido un diálogo un poco extraño cerca de este juicio político, un audio filtrado en las redes sociales. ¿Será verdad o será mentira? Usted puede sacar sus conclusiones y también dejar su opinión en este video. Escuchemos con atención qué dice el audio filtrado. Yo quisiera no dejar de hablar de las cosas que realmente son las concretas. Entonces, a mí me parece que aquí hay tres o cuatro aspectos concretos. Uno, un juicio político. Yo confío completamente en vos, Virgilio, así es que yo no te voy a decir si es incumplido o no. Solamente pediste el favor que nunca, nunca dejes de ponerle el mayor empeño, porque obviamente tienes tantas cosas. Y me parece que esto es fundamental, es prioritario, lo sabemos todos, estamos aquí, porque esta gente es tan peligrosa que si es que ellos se sirven manteniendo su poder, esta gente es una lacra, esta gente está deslegitimada. Yo creo que incluso el nivel de deslegitimación es tan fuerte que el evento que quisieran sostenerse el asambleísta Ricardo Banegas, quien ha defendido al presidente a capa y espada, dio su opinión del porqué se fue sin votar. Y él dice que se llama demócrata. Si quería mostrar su inconformidad, hubiese votado o no. Pero claro, esta es la democracia que ellos incitan a seguir. Esta fue su excusa. Creo que hay muchos asambleístas en este recinto que coinciden con posiciones lógicas. Y yo les aseguro a ustedes que el día que haya el juicio final del lazo, a lo mejor no van a llegar ni 80 votos. Porque esto no es cuestión de que se estén amenazando a los asambleístas. Aquí, ¿por qué no se ponen a preguntar qué le han ofrecido a los que están con saquicela? Repartirse todo este palacio a cambio de votar por la destitución del presidente de la república. ¿Por qué tienen que estar viendo en quienes tenemos coherencia si los otros están pidiendo puestos, comisiones, presidencias, viajes, todo para conseguir votos a favor de la institución del lazo? Uno tiene que aprender a ver en el ojo ajeno antes de hablar de uno mismo. Y otros tienen que comenzar a explicar cómo así los familiares han estado trabajando en empresas que están vinculadas a Anderson Tankers. ¿Y cómo así han recibido esos informes de ese Anderson Tankers que han sido votados en esta asamblea? Si queremos una asamblea diferente, una asamblea que esté escuchando lo que el pueblo quiere, tenemos que ir a luchar contra la corrupción. Y les quiero decir algo. Aquí hay asambleístas que dicen el presidente de la república tiene el 88% de rechazo. El presidente saquicela tiene el 96% de rechazo. Que se vayan los dos. ¿Podría caerse la candidatura de saquicela? Ya le dije. Ese día todos entramos cardenales y será lo que Dios quiera. Pero hay algunos que están lejos de Dios. ¿Qué sucede o continúa en el plazo? Yo respondo por mí, no por lo demás. ¿Pero cuál fue la motivación de ausentarse, doctor? He sostenido a lo largo de este proceso de juicio político contra el presidente Lazo que se han violado permanentemente normas constitucionales y legales. Y en consecuencia de aquello, una persona que es coherente en su acción, en su actuar, no va a contribuir con su presencia, adecuar su conducta a una violación de la constitución y la ley. Si aquí hay asambleístas que creen que están sobre la constitución, los felicito. ¿Algún día les han de venir a buscar y les han de venir a pedir cuentas por violar la constitución? ¿Trae consecuencias eso? Yo podré dormir en paz en mi vejez. Y Jorge Abad, de la bancada de Pachacuti, jala de las orejas a los asambleístas que no acudieron a esta votación. Simplemente no se les pegó la gana y de esta manera, aunque sea indirectamente, están mostrando su postura próxima a la votación que se va a ejercer. Que seguramente, quizás unos dos o tres votitos sí darán para la destitución. Pero a pesar de esto, estaría faltando uno. Uno que puede salir a última hora. Aunque no todo está confirmado hasta este momento. Escuchemos las palabras del asambleísta de Pachacuti. Luego de mi explicación, el día de ayer, por los compañeros que se ausentaron, que no dieron cara, que no intervinieron y que no votaron. Por cierto, hay que ver qué es lo que sucede. En estos días espero reunirnos con los de la bancada para tratar de rectificar esos procedimientos. Tienen que ser disciplinados. Hace algunos días, el Consejo Político de Pachacuti insinuó y pidió que todos votemos por el juicio político. Si así no lo ha ocurrido, espero que haya rectificaciones. Y también, quizás, espero que no haya las influencias del gobierno tras coger a las personas que tienen su debilidad política. Ahora, asambleísta, estamos a cuatro días de la elección de las autoridades aquí en la asamblea nacional. Ecuadorianos, eso ha sido todo por el momento. Más tarde nos estamos viendo con más información. Los espero.